Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer el cubo de Rubik en menos de un minuto. Este video es la continuación del tutorial encontrado aquí y muchas cosas no se entenderían si no vieran ese video primero. Este video se dividirá en cuatro partes. La anotación del cubo, la última fila, las primeras dos filas y finalmente unos consejos adicionales. La primera parte es la anotación del cubo, para poder entender los algoritmos. Primero vamos a ver las letras para cada cara. F es el lado al frente tuyo, el lado a tu derecha es R, el lado a tu izquierda es L, el lado superior es U, el lado inferior es D y el lado de atrás es B. Se usan estas letras porque viene del inglés. Si sale F es que giramos la cara frontal 90 grados en sentido horario y si sale F con una apóstrofe se llama F' y la giramos en sentido antihorario y si sale F2 es que giramos la cara 180 grados. Si nos dicen R imaginamos que estamos viendo el lado derecho y lo giramos en sentido horario. Si nos dicen D', giramos el lado de abajo en sentido antihorario. Si nos dicen L2, giramos el lado izquierdo 180 grados. Creo que ya se entendió. Al comienzo será un poco difícil acostumbrarse pero en poco tiempo se domina esto. Ahora veremos la notación más avanzada. Si sale la letra en minúscula es que vamos a girar la capa y la que sigue y el resto es igual. Si nos dicen F minúscula hacemos esto. Si nos dicen R minúscula prima hacemos esto. Y si nos dicen por ejemplo U minúscula 2 hacemos esto. Para las rotaciones enteras. Si nos dicen X es que giramos todo el cubo en torno a R. Si nos dicen X es como si hiciéramos R' y X2 es como si hiciéramos R2. Y es lo mismo pero se gira en torno a U. Así que esto es Y, esto Y' y esto Y2. Y la Z es exactamente lo mismo pero en torno a F. Finalmente los ejes. Si nos sale M es que giramos el eje del medio en torno a L cuando se trata de que lado girar. O sea, si es normal oprimos 180 grados. Si nos sale E es que giramos el eje del ecuador en torno a D. Y si nos dicen S es que giramos por este eje en torno al lado F. Esto ya se puso un poco difícil de entender. Pero saber las 6 letras principales es lo suficiente para entender casi todos los algoritmos. La segunda parte es la última fila. Y mostraré un método un poco más difícil que el principiante, pero más fácil que el For Look Last Layer. Primero orientamos las aristas. Si tienen una línea probablemente hacen el algoritmo F R U R' U' F. Pero cuando tienen una L, en vez de hacer el algoritmo dos veces, podemos poner las patas de la L para abajo y la derecha. Y hacemos F minúscula R U R' U' F' Lo único que cambia es que la F del comienzo y el final se convierten en F minúscula. Y cuando tienen el caso del punto sin ninguna arista orientada, tienen que primero hacer el algoritmo de la línea A, seguido por el de la L. Segundo, orientamos las esquinas. Vamos a usar el algoritmo del Zune, que es R U R' U' R U2 R' También es conocido como el del pececito. Lo que hace es sacar este bloque, moverlo y volver a meterlo desde aquí. Y también vamos a necesitar el reflejo de este algoritmo, que es L' U' L U' L' U2 L. Cuando tenemos tres esquinas mal orientadas, hay dos formas en la que puede estar. Si se ve así, con la pegatina apuntándonos por la derecha, ponemos al primero de la cadena al frente a la derecha y hacemos el Zune normal. Y si tenemos tres esquinas pero apuntan al frente por la izquierda, ponemos la primera de la cadena por el frente a la izquierda y hacemos el reflejo del Zune. Si tenemos dos esquinas mal orientadas, giramos la capa superior hasta que en el espacio inferior izquierdo haya una pegatina apuntándonos. Aquí. Y hacemos el algoritmo desde esta posición. Después nos tocará un caso de tres esquinas y ya vimos cómo hacer esto. Y si tenemos cuatro aristas mal orientadas, giramos la capa superior hasta que en el espacio inferior haya una esquina, una pegatina apuntando a la izquierda. No al frente como la otra vez. Aquí no. Aquí sí. Tercero. Permutamos las esquinas. Buscamos a ver si estos dos colores son iguales. Este tiene. Para el video lo voy a llamar esto, faros del carro. Si tenemos un par de faros, como aquí, los colocamos a la izquierda y hacemos el siguiente algoritmo. R, U, R', U', R', R', F. Y tenemos faros en cada lado, que significa que las esquinas ya están permutadas. Y en este caso, si no tenemos faros en ninguno de los lados, hacemos el algoritmo una vez desde cualquier posición. Y ya habrá un par de faros. Y como ya vimos, los ponemos a la izquierda y hacemos el algoritmo una vez más. El algoritmo parece como un algoritmo difícil, pero no lo es. Primero hacemos la serie de movimientos el sexy. Luego con R', F, es como si bajáramos este bloque. Luego es R2, U', R, U', R, U', Notemos como hay muchas U', Y finalmente hacemos R, U', R', F', Que son estos tres movimientos muy rápidos, más un F'. Y finalmente vamos a permutar las aristas terminando el cubo. Cuando tenemos tres aristas mal, ponemos la que está bien atrás y vemos los colores. Si el lado izquierdo tiene la arista del lado opuesto, o sea que esta pieza tiene que recorrer aquí, Hacemos el siguiente algoritmo. Las piezas han sido giradas en sentido horario. Y si es el lado derecho quien tiene la arista opuesto, o sea que esta pieza tiene que ir hasta aquí, no como la otra vez. Hacemos este algoritmo. R, U', R, U', R, U', R, U', R', U', R2. Las piezas han sido giradas en sentido antihorario. Pero si tenemos las cuatro aristas mal, hacemos cualquiera de los dos algoritmos, el que quieran, desde cualquier posición. Yo prefiero el primer algoritmo para esto, pero depende de lo que ustedes quieran. Y entonces al hacer esto, alguna de las aristas se pondrá en posición y nos quedarán tres. Entonces lo resolvemos como ya hemos visto, usando el algoritmo adecuado dependiendo de cual de los dos casos nos toque. En este caso, es el que tiene el color opuesto a la izquierda. Bueno, y con esto concluimos la parte 1 para resolver el cubo en menos de un minuto. Si te gustó el video, entonces dale me gusta y si quieres suscríbete. Y también lo pueden compartir con sus amigos cuberos para que ellos se beneficien de este tutorial también. Y gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.